Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Kissimmee, Florida. Estamos a una milla de Animal Kingdom enseñándote este hotel que se llama Galería Homes. Tengo una unidad que estoy vendiendo aquí. Para los que no me conocen, soy Joe Rivera. Soy Realtor con Property Outlet International y aquí hay una unidad de un dormitorio que la puedes usar, la puedes alquilar, pero está diseñada, no está diseñada para vivirse, está diseñada para alquilarla como negocio. Y como todo en turismo hay temporada alta, hay temporada baja, etc. Y puedes, si vienes a Orlando, tienes un sitio donde quedarte y el resto de años se la alquilan a los turistas. Ellos son la compañía de... Ellos son la compañía de administración, soy yo que administran... Cuatro. Vamos a darte los datos, pero aquí me enseñártelo todo aquí. A ver cómo es esto. Estamos al ladito de Disney, te digo, estamos a una milla de Animal Kingdom. Tiene piscina, tiene lobby, tiene front desk. Es un hotel, eso está comprando una habitación de hotel, pero tiene nevera, tiene neverita, no, nevera completa, no, o sea, es un kitchenette, tiene neverita, tiene tufa, tiene asombrosa. Oye, pero este sigue dándole vueltas igual que yo. Déjame parar de darte los datos. Vaya, vayanme, vayanme, por aquí, veanme. Aquí, vayanme, la visión aquí. Qué chévere. Vamos a ver los datos. Los datos dicen, la dirección es 3000 Main Gate Lane, unidad es la unidad 230 en Kissimmee, Florida, 34747, el edificio es del 1998, se está vendiendo la unidad en 81.500, tiene 304 pies cuadrados o 28 metros cuadrados y el hecho hoy mensual es 375. Si tienes preguntas, llámame, mira lo que puse aquí, llámame, soy Joe Rivera, Realtor.com Property Outland International en Orlando, Florida, mi número 407-300-6318, mi página paraísoenhorlando.com, es que tengo las notas escritas en la parte de atrás, ok, salió por el otro lado. Esto es, de nuevo, no es para vivirlo, esto es para que tengas donde vacacionar, creo que te permiten quedarte dos semanas en tu estadía, no puedes quedarte más de dos semanas a la vez, pero ellos se las alquilan a los turistas. Pienso que está creciendo el turismo, ahora viene el nuevo Epic Universe en Universal y eso va a crear más gente que venga y que van a ir a Disney también, entonces pues eso va a crear demanda, pienso yo, de sitios como estos y van a subir los hoteles o si tú vienes a Orlando todos los años y necesitas un sitio donde quedarte, pues te quedas en tu unidad y el resto del año ellos se encargan de alquilarse a los turistas. Cualquier ganancia, cualquier ganancia, esta gente le siguen dando la vuelta hasta aquí y no sé por qué, pero no encuentran por lo menos, bueno, aquí pues parece que no me puedo meter por ahí. Bueno familia, espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti, soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte.